¿Cómo está, Flor? Perdón, te pido disculpas, yo sabés que estaba conectada y digo, qué raro, todavía no se conectan, todavía no la veo conectada, por eso yo no parecía. Ah, bueno, yo pensé que yo, no sé, igual está bien, o sea, nos pudimos conectar bien. Sí, sí, igual. Si te había como perdido la conexión, ¿no? Te podés conectar. No, es que directamente re loco, pero yo me conecté, o sea, me había entrado a la página y no veía que estaban conectadas, entonces, bueno, estaba esperando. Bueno, como les comentaba, ella es Florencia, ella es especialista en, o sea, tiene una especialidad en nutrición y en medicina ayurveda. Esta medicina, bueno, ella se especializó en la India y en la Argentina, y le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de todo este tema, que la verdad que nos interesa mucho y nos interesa mostrarla a nuestro público, todos estos beneficios y consejos que tiene todo lo que vos enseñás en tu cuenta de Instagram. En primer lugar, queremos saber quién está detrás de Ayurveda Mezzana. ¿Quién es Florencia? Así que, buenas tardes, Flor, ya que te pudiste conectar. Dale, ahí te cuento. ¿Para qué le vamos a sacar esto? Así es más fácil para todos. Bueno, entonces, mi nombre es Flor D'Antonio, no sé si me escuchan bien ahí, Florencia. Yo soy de Neuquén y estudié, yo soy la persona que está atrás de Ayurveda Mezzana, que es el nombre de mi emprendimiento. Y bueno, yo estudié medicina en la Universidad de La Plata, y después por diferentes motivos llegó a mí la medicina ayurveda. Así que, bueno, comencé a estudiar medicina ayurveda, a la par empecé a estudiar una maestría en nutrición también en la Universidad de La Plata. Y bueno, y de esa manera empecé a aceptar esta, en realidad empecé a aceptar lo que, lo que, digamos, lo que sentía, ¿no? Porque al principio yo estudié medicina, entonces, bueno, tenía que seguir alguna especialidad, qué sé yo. Ya sé, pediatría, traumatología, cirugía, bueno, y la verdad es que yo no lo sentía de esa manera por diferentes razones. Así que, bueno, llegó un momento en el que yo seguía siendo medicina occidental hasta que un día dije, basta, se tenía una cosa que me pasó. Y entonces tenía un paciente, sentí, tuve la necesidad de, sentí que no era ese mi camino. Así que, bueno, renuncié a todos mis trabajos, me saqué un vuelo a India, me seguí formando en India, y bueno, y ahora acá estoy. Ajá. Y vos te formaste en India, y en Argentina te especializaste en medicina ayurveda. Sí, en realidad es una especialización, no es una especialización. A ver, no está legalizado como una especialización. Es complejo de explicarlo, o sea, nosotros como médicos lo entendemos, porque lo que es especialización es lo que está legalizado, digamos, como, digamos, dentro de lo que es, las especializaciones son en general las que yo te nombro. Pediatría, traumatología, bueno, todas esas podés ser especialista. En medicina ayurveda no, porque es una medicina que, digamos, es bastante nueva para nuestro país. No es nueva en realidad, pero para nuestro país sí, y no hay un marco regulatorio que diga, bueno, vos sos especialista, te damos el título. ¿Me explicó? Está bien. ¿Se entendió lo que querías decir? Sí, sí, sí. Por lo que nosotros habíamos visto, intenta unificar el espíritu, el cuerpo y la salud. O sea, ¿qué es en realidad esta medicina? O sea, que básicamente... Bueno, ahí te cuento. Me escuchan bien, ¿no? Porque yo no sé si tengo un buen internet, cualquier cosa me dicen. Va todo bien por ahora. Sí, sí, se escucha bien. Bueno. Se escucha bien. Por ahí lo puedes subir un poquito si se te ve un poquito. La medicina yurveda es una medicina que nace en India, más o menos hace 4.000, 5.000 años atrás. Y es una medicina, primero, que es muy antigua, ¿no? 4.000, 5.000 años atrás. Segundo, que nace en India. O sea, que es una medicina que en realidad no es tan parecida a la medicina occidental, ¿bien? Es una medicina que, de hecho, significa la ciencia de la vida o el conocimiento de la vida, y que mira a la persona como en su conjunto, tanto corporal, mental, como espiritual. ¿Sí? Una persona no puede estar bien si no está bien en sus tres áreas. ¿Bien? Y tanto cuestiones mentales espirituales pueden afectar el cuerpo físico, como el cuerpo físico afecta lo emocional y espiritual. Es una conexión, no podemos dividirnos. ¿Bien? Y bueno, como medicina que es, en realidad también tiene que ver con, digamos, con las formas en las que decidimos vivir, o sea, cómo decidimos alimentarnos, qué hábitos decidimos tener, en el día a día. Y es una medicina que, si más o menos uno entiende sus bases, uno puede aplicarla a su vida sin necesidad de ir todos los días al médico o siempre al médico, porque en realidad no genera dependencias. Si uno comprende de qué se trata esta medicina, la idea es no generar dependencias, sino autogestionar tu propia salud, digamos. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Por eso nos interesaba mucho esta entrevista, porque nosotros en Alegra Salud obviamente nos dedicamos a la salud y a la internación domiciliaria. Pero para la salud es muy importante lo que decís vos de la mente y el espíritu. O sea, también hay un englobe de cosas que se tienen que tener en cuenta. A la hora de trabajar en la salud. Bueno, un poco relacionado con el tema de la actualidad, Flor, ¿qué nos podés recomendar para mantenernos sanos y en armonía en esta cuarentena que estamos llevando? Bueno, hay muchas cosas. Primero, a ver, digamos, para la Ayurveda todo lo que es alimento, todo lo que nos nutre, puede ser un alimento o puede ser un veneno. ¿Bien? O sea, puede nutrirnos o puede envenenarnos. ¿Y qué nos nutre? ¿Qué entendemos como alimento? Todo lo que ingresa a través de nuestros cinco sentidos. Entonces, este es un momento donde es muy crucial tener en cuenta lo que ingresa, sobre todo lo que miramos y lo que escuchamos. Es muy importante frenar un poco con las noticias, para mí. Una de las cosas más importantes es tener, digamos, discernimiento a la hora de qué lugar me estoy nutriendo, de qué información yo estoy mirando y en qué momento también. La mañana no es el momento para llenarse de información y de noticieros y caos y hay más muertos y hay más contagiados. Porque los medios no se olviden que los van a manejar, digamos, los medios brindan información. ¿Bien? Pero está en uno qué acepto yo como real y no. O qué acepto como real. A ver, no sé cómo explicarlo. Digamos, es muy importante tener mucho cuidado con lo que yo miro y con lo que yo escucho. Muy importante. Así que para mí es fundamental el tema del noticiero. Después una cosa importante es tener en cuenta lo que transmitimos y qué tipo de información nos nutrimos. O sea, si es buena, si es mala, si es verdad, si es mentira. Claro, yo me estoy nutriendo todos los días de que hay muertos, de que murieron. A ver, el noticiero está informando sobre esta situación, e informa todos los días sobre esta situación. Digamos, pero hay otras enfermedades que están pasando también y que no las informan. ¿Bien? Hay otras cosas que están pasando y que no informan. Entonces, el noticiero es un canal de información, pero, bueno, tener cuidado, tener mucho cuidado. Es mi recomendación. Tener mucho cuidado, discernir, que es real, que no es real. Poder discernir y tener cuidado con la información. Estamos viviendo en una era de la información. Digamos, vos podés encontrar información de lo que quieras. Es como que cualquiera hoy habla, cualquiera hoy tiene una página web, sube información. Estamos en la era de la información. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado de qué es lo que yo me voy a decidir nutrir. También entender eso, que es una decisión. Que, ah, no, el noticiero está pasando esta información. No, 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 yo estoy decidiendo prender el televisor y escuchar esa información. ¿Bien? Es una decisión. Otra cosa importante es que esta cuarentena nos da algo que es una bendición y que es un regalo que tenemos que empezar a verlo como tal. Porque la verdad es que es un regalo. Digamos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos obligados a estar en nuestras casas? Que no tenemos que hacer, digamos, marcar tarjeta con el trabajo, en la empresa, en la oficina donde yo estoy trabajando. Entonces, aprovechar eso que nos pasa. ¿sí? Porque una bendición es una especie de regalo que en realidad estamos teniendo y estamos recibiendo para poder ir adentro, ¿bien? Hacia adentro. Lo que está pasando hoy es algo que nos tiene que hacer ir hacia adentro, ¿sí? Y con esto me refiero a meditar. Es una de las cosas que tenemos que hacer en esta cuarentena para poder estar más tranquilos, más relajados y para poder llevar esto que está pasando con tranquilidad, con amor, con paz, ¿sí? Y aprovechar este momento porque realmente es una bendición, es un regalo que estamos teniendo. Otra cosa que aconsejo yo es hacer actividad física, moverse, a pesar de que estamos confinados y que no podemos ir al gimnasio, ni ir a la clase que nos gusta, ni hacer zumba, ni nada, ni salir a correr. Hacer actividad física, ¿sí? Hay un montón de canales de YouTube, hay un montón de en vivos, hay un montón de gente que está ofreciendo actividad física, así que hacerla que también es muy importante y sobre todo si pueden hacer yoga, también, muy importante. Esas como son las cositas que así a grandes rasgos generales yo recomiendo. Claro, también un poco de meditación para ir conectarte con vos mismo también está bueno y aprovechar este tiempo de ir adentro, digamos, ¿no? De descanso para hacer cosas que por ahí cuando estamos muy ocupados con cosas no las hacemos o no nos damos el tiempo de hacer cosas para nosotros. Pero sí está bueno eso del ejercicio. El ejercicio para tomar sentido para hacer ejercicio está muy bueno. Sí, son hábitos que son importantes para mantenerse bien. Claro. Y también con el tema de estar todo el día en tu casa está bueno por ahí te despejas un poco más la mente, te cansás un poco más y mantener la rutina de los días, de los horarios, eso también está bueno. Y sí, si te podés hacer una rutina en este... Hay gente, mirá, le ha pasado, tengo pacientes que han generado rutinas gracias a la cuarentena y hay gente que está peor, digamos, que le cuesta un montón porque no tiene... Como que se le cambió la rutina, ¿no? Entonces ahora no tiene una rutina. Bueno, la idea, bueno, es más o menos justamente esto de meditar, hacer un poco de actividad física si puede ser yoga mejor y bueno, y estar en comunión con uno, ¿no? Más unido con uno mismo porque desde ese lugar yo creo que vamos a poder resurgir de toda esta situación que nos está pasando. Bueno, en tus contenidos y en tus historias vimos que subís muchos de ingredientes y recetas para mejorar las defensas del cuerpo. Para mejorar el sistema inmune, las defensas, ¿qué ingredientes o qué nos recomendás a nosotros para incorporar en nuestra comida diaria? Bueno, bueno, en este aspecto les voy a hablar de dos cosas, una son las plantas medicinales y otra es los alimentos. Dentro de las plantas medicinales hay esquemas preventivos para esta situación, digamos, preventivo quiere decir que hay plantas medicinales que nos pueden ayudar a estimular nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa que son como los caballitos de batalla, digamos, son los que salen en la lucha contra cualquier germen y contra cualquier agente nocivo. Eso se puede estimular tanto con alimentación como con plantas medicinales. Este esquema que les voy a contar hoy es un esquema que lo empezó a difundir el doctor Jorge Alonso que es nuestro referente en fitoterapia en Argentina y Latinoamérica. y bueno, él nombra que hay algunas plantas medicinales que pueden estimular las defensas, una de ellas es la equinacea, que se puede tomar como pintura. Hay gente que me ha preguntado, yo tengo esta información en uno de mis posts, pero más o menos se toman 30 gotas tres veces por día de la tintura de equinacea. Otra es el sauco que es una planta que encontramos mucho sobre todo en la Patagonia, que se puede tomar como una infusión dos o tres tazas por día del sauco es muy buena para estimular las defensas sobre todo a nivel respiratorio es excelente como para cualquier cuadro gripal digamos tanto la equinacea como el sauco son geniales. Después otra planta muy buena es el ginseng que se puede conseguir en comprimidos. Lo único que hay que tener en cuenta con el ginseng es si es una persona hipertensa porque tener que tener cuidado porque a veces da como efecto adverso la presión alta o el aumento de la presión alta. También el propóleo puede servir la cúrcuma que se consigue tanto en comprimidos como en tintura madre cualquiera de las dos formulaciones está bien. Y el ajo es una ajo es otra para estos casos para estimular las defensas y como antiviral inclusive comiendo dos dientes de ajo por día en cada comida está perfecto ni siquiera hay que comprar a ver no me quiero olvidar de ninguna se está cortando no se escuchó nada de lo que dije sí se escuchó pero lo último cuando yo te interrumpí ahí se estaba empezando a cortar y estaba empezando a cargar otra vez así que ahí ya se está bueno entonces para resumir plantas medicinales que estimulen las defensas equinacea cúrcuma ginseng sauco en infusión propóleo vitamina C bueno a comer bien tener una buena alimentación que eso vamos a hablar ahora y el ajo bien y además yo te dije plantas medicinales y te dije que también tenés alimentos que pueden estimular las defensas que esos son los probióticos y prebióticos bien que son fermentos también se conocen como fermentos ¿por qué se conocen como fermentos? porque es la forma en la que se adquieren a través de un proceso que se llama fermentación bien entonces cuando yo me como un prebiótico o un probiótico o un fermento también se lo conoce así lo que estoy ingiriendo son o alimento para mis bacterias benéficas del colon o las mismas bacterias benéficas bien o me como el alimento o me como la bacteria bien ¿por qué esto es importante? porque en el colon en el sistema digamos en nuestro sistema digestivo nosotros tenemos el 80% de nuestro sistema de defensas ¿qué quiere decir esto? que mantener la salud intestinal es una cosa súper 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 fundamental para mantener una buena salud y para mantener un buen sistema de defensa quizás mucho más importante que las plantas medicinales yo se las nombro se las menciono porque tenemos ayuda bien de la naturaleza pero a su vez si yo me alimento bien yo puedo mejorar mi flora y por ende puedo tener una mejor salud intestinal y mis bacterias en vez de ser danina son benéficas yo tengo bacterias benéficas ellas trabajan en comunión en conjunto con el sistema de defensas que está el 80% en el sistema digestivo entonces todo eso hace que yo pueda estar bien que tenga un mejor un mejor sistema de defensas que esté fuerte para cuando si llega a venir este virus o llámese otro virus o llámese una célula tumoral llámese cualquier agente nocivo y yo tengo un buen sistema de defensas voy a poder hacerle frente a eso que venga dentro de lo que es fermentos o prebióticos probióticos uno muy conocido es el kefir que es muy fácil de hacer y es uno de los más sencillitos de hacer y de empezar a implementar en el día a día bueno otro el chucrut el kimchi la kombucha bueno hay un montón hay un montón de prebióticos y probióticos muy interesantes y es un tema súper súper interesante los brotes los brotes también son fermentos bueno es muy muy interesante poder empezar a consumir esos alimentos con el fin de estimular mis defensas también otra cosa es que si yo modifico mi dieta bien yo también voy a modificar las bacterias de mi intestino y eso es muy importante o sea si yo quiero tener unas bacterias benéficas o sea las bacterias del colon del tubo digestivo pueden ser putrefactivas o fermentativas a grandes rasgos esto es un tema muy muy amplio no es el tema de hoy pero a grandes rasgos son de esos dos tipos cuando yo como alimento de origen animal estoy haciendo más estoy digamos generando más bacterias putrefactivas cuando como alimentos de origen vegetal tengo más bacterias fermentativas entonces si yo cambio la dieta yo también voy a estar estimulando de alguna manera mi sistema de defensas porque voy a cambiar la flora bacteriana que ya sabemos que está en relación con nuestro sistema de defensas así que bueno comer también más vegetariano también te viene bien perfecto bueno perfecto nos hablabas un poco de los brotes nos podés informar un poco más de esto porque vivimos que hacés muchas historias de brotes ¿qué beneficio tiene el brote para consumirlo? bueno el brote para los que no saben uno puede brotar cualquier semilla o grano pero hay semillas más difíciles para brotar digamos yo las que más recomiendo brotar o germinar brotar y germinar es lo mismo son el fenogreco la alfalfa el poroto mungo o soja verde se llama poroto mungo o soja verde la lenteja y el trigo sarraceno para mí son las más fáciles de germinar cuando yo germino un alimento yo estoy haciendo un proceso de fermentación con ese alimento ¿por qué? porque lo estoy por un lado manteniendo haciendo que ese alimento se mantenga en el tiempo se conserve por el otro lado estoy haciendo que ese alimento sea más digerible sea más fácil de digerir y por otro lado ese alimento tiene más propiedades porque el brote o sea la semilla o el grano cuando no está brotado no tiene no tiene vitaminas que sí están cuando está brotado claro ¿me explicó? cuando vos haces un brote hay digamos se generan vitaminas muchas vitaminas sobre todo del complejo B entonces cuando yo como un brote estoy comiendo un alimento realmente vivo un alimento que es más fácil de digerir y un alimento que encima tiene mayor aporte nutricional por eso hablo mucho de brotes ¿y es muy difícil hacer estos brotes en nuestra casa? con las semillas es una pavada es una pavada es re sencillo de fermentación es una de las cosas más sencillas y fáciles de hacer lo único que hay que hacer es hacerse el hábito por ejemplo claro porque por ahí hay muchas semillas que tenemos en casa las podemos fermentar y consumirlas mejor con estas fenogreco alfalfa ¿cuál más te nombré? fenogreco, alfalfa poroto, mug trigo, sarraceno y lenteja esas son las más fáciles si van a empezar recomiendo esas lo que haces es remojarlas ponerlas en remojo una noche previa al otro día lo lavas al agua de remojo le tiras esa agua y lo que vas a hacer es dejarla en un frasco la dejás en un frasco le colocás una telita al frasco y ese frasco siempre lo vas a colocar como en esta posición así a 45 grados ¿bien? ajá esto por ejemplo con el secaplatos está ideal porque vos lo pones así en el secaplatos y queda en la posición esa y si no algo que quede más o menos en esta posición ¿por qué? porque vos todos los días tenés que remojar esos brotes los ponés a remojar todos los días pero no tiene que quedar con agua tiene que quedar húmedo pero no con agua porque si no se te pudre claro siempre hay que ponerle agua pero tiene que quedar así para que el agua se vaya el excedente de agua si no se te pudre el brote ¿bien? y de esa manera empieza a germinar ¿bien? generalmente ahora estamos entrando en invierno así que por ahí con una o dos veces por día está todo bien en general las primeras 12 o 24 horas está bueno tapar el frasco que no le entre luz y después puede recibir luz pero no directa y en general dependiendo del digamos de lo que yo haya brotado va a tardar más o menos 3 4 5 días 6 días ¿sí? más o menos ya va a empezar a brotar pero más o menos el qué sé yo unos 4 o 5 centímetros que brote está bien un poquito menos está bien ¿bien? y después una vez que brotó lo mantenés en la heladera así se conserva y lo comés y para consumirlo con cualquier comida o sea lo consumimos en sí en una ensalada lo podés poner en un sushi en un sushi vegetariano lo comes en donde quieras lo ideal es no cocinarlo claro ponerlo así crudo claro lo podés poner en jugos verdes también mucha gente lo pone en los licuados ah mirá en licuados también en licuados verdes porque además no lo dije pero los brotes aportan enzimas es un alimento vivo claro así que está muy bueno las vitaminas y claro el alimento vivo también es muy recomendable para la salud para consumir más alimento vivo es más fácil de digerir es más fácil de digerir tiene más vitaminas en el proceso de cocción no se van a destruir ciertos nutrientes así que por eso es bueno es un tema aparte todo lo que es crudo pero podemos decir generalizando que sí que es bueno ajá y nos dijimos de qué forma nosotros contribuimos con nuestra alimentación al cuidado del medio ambiente o sea cómo podemos contribuir a cuidar al medio ambiente con nuestra alimentación bueno súper amplio el tema súper interesante de muchas maneras vos podés mirar el alimento de diferentes maneras de hecho la semana pasada hicimos un en vivo con una colega sobre desperdicios de alimento ¿no? porque eso también obviamente va a influir en el medio ambiente lo que yo digamos desperdicie lo que yo tire ¿no? de alimento a ver ¿cómo contribuyo? por ejemplo todo lo que yo a ver hay muchas formas de ver este tema uno que se me ocurre es el tema de la carne ¿no? hoy se sabe hoy y ya hace bastantes años que se sabe que la industria ganadera digamos la industria ganadera no el animal que pastó que camina que feliz que lo cuidan bien no ese animal sino el animal de feedlot ¿sí? de los que no caminan y comen grano ese animal se sabe lo que voy a decir ahora es medio burdo pero es verdad ese animal libera metano que es gas el gas metano o sea los pedos de la vaca ¿bien? los pedos de la vaca de un animal que consume grano son más nocivos y contribuyen más a los gases de efecto invernadero que son justamente los que están generando el cambio climático ¿bien? entonces a ver yo si yo dejo de comer carne o reduzco la cantidad de comer que como de carne y no es que la industria digamos ganadera intensiva va a desaparecer pero bueno vos estás sumando sos un grano de arena que está ayudando y contribuyendo a que este problema que estamos teniendo a nivel mundial y que nos afecta a todos se disminuya ¿bien? entonces el consumo abusivo de carne influye negativamente en el cuidado del medio ambiente ¿bien? eso hablé de un solo tema y todo el tema de los desperdicios todo este tema de los desperdicios también contribuye bastante desperdicios de alimentos todo lo que conservamos claro son temas distintos yo lo que te decía de la carne es un aspecto uno solo hablemos del sufrimiento animal otro aspecto hablemos de la desertificación digamos de todo lo que se tala bosques selvas para tener animales y para tener los granos que le damos a esos animales ¿bien? es solo un aspecto lo que yo te nombré pero en realidad podemos hablar de muchos más con respecto a un solo alimento que es la carne después otro tema que yo veo que tenemos en relación al alimento y que podemos contribuir tanto negativamente como positivamente en el ambiente tiene que ver con si yo compro mucho envasado que viene con plástico con todo este merchandising con todo el packaging después ¿eso dónde lo va? ¿a dónde lo estoy tirando? ¿lo estoy reciclando? no lo estoy reciclando así que estoy reciclando yo estoy contribuyendo ¿para eso seguro? claro yo claro esa es muy buena pregunta la que me acabas de hacer para la tierra seguro que es bueno para la tierra para el animal para todo esa parte es muy bueno pero para vos también es bueno porque el cuerpo no es tonto el cuerpo no es tonto si vos comes primero que la carne ya de por sí para la ayurveda por ejemplo es un alimento que se llama tamásico ¿sí? que tamásico quiere decir que es un alimento que no nutre ni cuerpo ni mentir ¿bien? sí primero y en segundo lugar que cuando vos comes un animal de fit que es lo que la gran mayoría debe estar comiendo en este momento porque es lo que se está consumiendo digamos es lo que se está produciendo lamentablemente ese animal tiene otra grasa tiene otro tipo de grasa ¿bien? si hay alguno acá presente que conoce más sobre la grasa el color de la grasa se da cuenta que esa grasa es de color blanco y esa grasa tiene un efecto totalmente distinto del animal que pastoreó y que no comió grano que comió hierba es un efecto totalmente distinto en el cuerpo y a su vez hay enfermedades que están estrechamente relacionadas con el consumo abusivo de carne ¿bien? así que no solo le haces bien a la tierra sino que te haces bien a vos claro y no estamos hablando del no consumo sino del consumo abusivo en ese caso claro el consumo abusivo y el respeto también por el animal porque vos tenés que pensar ahora lo que yo te estoy diciendo tiene que ver justamente con comer carne de un animal que no la pasó bien y que comió grano es nocivo para mi cuerpo es nocivo entonces por lo menos ahí empezás a buscar algún productor responsable ¿sí? y decís bueno voy a comer menos cantidad o voy a buscar por lo menos buscar un productor responsable porque ya sé que esa carne sí puede ser beneficiosa para mi cuerpo en cambio la del animal que no pastoreó no, no es beneficio ni para el animal ni para vos eso es es así digamos bueno si hay alguien que le interesa esta información y por ahí quiere saber más un poquito más dónde te puede encontrar o por ahí si haces cursos online cómo podemos acceder a esos cursos bueno te cuento Ayurveda Mezana comenzó hace más o menos dos años y medio ahora yo soy bastante nómade así que comenzó siendo un emprendimiento en línea que ahora tiene un poco más de digamos digamos todo este último tiempo yo estuve acá en Neuquén así que estuve con pacientes más cara a cara pero si no comenzó siendo un emprendimiento en línea así que qué hago bueno primero atención en línea o cara a cara ahora en cuarentena obviamente todo en línea y también lo que tengo son cursos uno es de Ayurveda que enseño las bases de la Ayurveda entender cómo te puedes beneficiar con el conocimiento de esta medicina y otro de los cursos que enseño es de una intro de Ayurveda y de alimentación consciente que justamente pensar la alimentación pensar lo que como pensarlo llevar la conciencia a algo que se ha hecho como un hábito llevar la conciencia así que bueno están re buenos los dos cursos y a mí me pueden encontrar en tengo un sitio web que se llama www.ayurveamesana.com barra es barra ahí me pueden encontrar en el sitio web en el sitio web les cuento ya ¿puedo contar esto? ¿Sí? Bueno en el sitio web tienen recetas tienen un blog saludable donde sumo información tienen videos también y bueno y un poco de la info de esta de los cursos y de cómo es la atención médica conmigo después tengo bueno en Instagram estoy como ayurveda.mesana en Facebook estoy como ayurveda.mesana que también ahí voy subiendo un montón de información posteos y después en YouTube tengo videos que también se llama el canal ayurveda.mesana bien y bueno más o menos eso yo vi que hicieron algunas preguntas no sé si las querés responder en vivo las preguntas dale preguntaron algunas cosas al principio ¿querés que las busque yo a las preguntas? dale 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 una dice compost ecobotellas ecoladrillos que es un comentario igual bien genial si tenés info la persona que comentó eso sobre los ecoladrillos pasame pasame más info después bueno la educación es importante cuando hablábamos con el tema de la contaminación ajá ¿cómo educamos a los niños los adultos con respecto a algo tan mínimo que contamina mucho son las colillas de cigarrillos también sí a la mañana ¿qué recomendás beber? a la mañana bueno a ver agua el agua siempre es muy importante consumirla es muy importante a la mañana despertarse y consumir agua para mí agua fría no en general agua a temperatura ambiente o más bien calentita en lo posible se le puede agregar un poco de jengibre y un poco de jugo de limón o si no simplemente agua perfecto esa es mi recomendación y después bueno nosotros somos argentinos así que tomamos mate así que no está mal tomar mate mate es un algo dulce claro mate también se puede tomar algo más no dice los brotes de mung me quedan duros los como crudos igualmente a ver la legumbre es un poco dura igual con el proceso de germinación no va a quedar duro como si fuera como si yo me comiera por ejemplo una lenteja cruda bien de hecho la cascarita por ahí es como que se le va a ir también así que es raro lo que me está diciendo esta persona porque en general queda más blando no es o sea el brote es bastante más bien astringente es medio seco pero no es duro duro no es como si yo me comiera la lenteja cruda bien a ver si tenemos alguna otra dice a la mañana que comer que comer a la mañana de desayuno bueno son preguntas muy digamos muy general eso es como que como que cada uno tiene que empezar como a conectar también con su cuerpo y con lo que le pide el cuerpo a ver también tiene que ver con el nivel de actividad con a qué hora comiste el otro día a qué hora fue la cena te despertaste con hambre primera pregunta importante si te despertás con hambre bueno sí no está mal comer bien ahora si no te despertás con hambre no es necesario que comas en cuanto a qué comer yo lo que voy a contestar es lo siguiente repensar el tema de la tostada con queso crema y mermelada bien eso se podría llegar como a repensar ya que es como que nosotros tenemos como ese chip del desayuno con mermelada tostada y queso crema repensarlo bien pensar en la posibilidad de frutas pensar en la posibilidad de algún sobre todo ahora en invierno por ahí algún porridge con avena que es como avena con algunas pasas de uva con manzana con alguna leche vegetal repensar el desayuno y también empezar como a conectarse un poco más si hay hambre o no hay hambre porque a veces comemos el desayuno y no sé hay gente que por ahí me cuenta o pacientes míos me cuentan sí me despierto a las 7 y a las 7 desayuno repensarlo porque no es que repensar ¿hay hambre realmente a las 7 de la mañana? o yo puedo atrasar un poco mi desayuno también dependerá de la persona de la característica de esa persona de qué de qué energías tiene esa persona de su dosha también va a depender de eso claro después hay otra pregunta que dice si se puede tomar agua con bicarbonato y limón ayuda al organismo en ayunas sí yo lo recomiendo sobre todo en casos de gastritis por ahí ardor ardor estomacal o reflujo ¿bien? puede servir el bicarbonato de sodio para esos casos ah mira mira no sabía después ¿cómo es mejor el consumo del jengibre? por ahí se refiere a si en polvo o el jengibre muy buena pregunta el jengibre puede ser en polvo o puede ser en la planta ¿no? el tubérculo el rizoma el rizoma es más bien alimonado es medio picante pero no tan picante es más bien alimonado el polvo es más bien picante el picante yo lo recomiendo más para alguien de tipo cafa ¿bien? para alguien que por ahí está cursando no sé una rinitis o tiene algún síntoma gripal el picante va mejor y el otro lo recomiendo más para para usar como especia en realidad como especia para usar con el jengibre con el mate para usar en un té el jengibre es muy bueno en té para antes de comer o después de comer porque ayuda un montón a digerir el alimento claro es ideal y con el mate también ¿no? y con el mate también es muy bueno pero bueno por ahí el picante tener ese cuidado si yo soy muy pita y voy a comer el polvo es más picante y me puedo desequilibrar y con los polvos otro tema cuando compren especias si compran en polvo fijarse que en los polvos digamos las especias tienen fitoquímicos que son moléculas que funcionan como si fuera un verdadero medicamento esas moléculas y todas las propiedades que tienen las especias se van a ir perdiendo a lo largo de que pasa el tiempo en general uno puede decir que los polvos duran 6 meses así que bueno eso yo prefiero comprar las semillas los granos de las especias que ya sé que me va a durar y que tiene la propiedad que es más fresca en realidad claro es más fresco después hay otra pregunta que dice Flor además de alimentos de origen animal respecto a las harinas con gluten y azúcar refinado para la flor intestinal ¿qué opinás? no malísimo además de los alimentos de origen animal ¿qué opinás de las harinas con gluten y azúcar refinado? que es un azúcar integral que es un azúcar integral bien mascabón no orgánica la que dice azúcar orgánica que es un azúcar rubia igual al azúcar blanca esa es una vasofia esa no sino el azúcar mascabón después hay otra pregunta que me parece que vos hablaste un poco igual ¿recomendás tomar espirulina? bueno sí sí recomiendo la espirulina es un alga y tiene muchos aminoácidos así que sí recomiendo sobre todo en los batidos verdes puede andar muy bien tiene un aroma y olor medio como si fuera pescado en particular pero bueno pero está bien va bien sobre todo para lo que es batidos verdes va muy bien y a ver si tenemos alguna más hay comentarios hay comentarios hay una persona que debe ser con el tema de la cuarentena que dice que me levanto con mucha energía y sigo así todo el día ¿qué puedo comer? debe ser como para bajar un poco esa energía ¿será para bajar la energía? bueno hace ejercicio si tenés energía aprovechala y hace actividad física medita hace actividad física muy importante bueno ¿qué podés comer? en realidad es una pregunta volvemos a lo mismo en la medicina yorveda no es general digamos todo para todos no es tan así es más bien individual o sea digamos yo no necesito conocer a la persona saber por qué me pregunta esto ¿no? es como que necesito sacar más datos por eso puede ser que mi pregunta no sea la más correcta ¿bien? si estás como si la pregunta tiene que ver pasa por el lado de la ansiedad ¿bien? de que estoy muy ansiosa no puedo bajar no puedo dormirme bueno meditar hacer yoga hacer actividad física ¿sí? y si comer darle alimento al cuerpo porque si tenés una tendencia a estar ansiosa y a saltearte comidas ¿sí? puede ser que eso digamos agrave tu ansiedad ¿bien? pero ¿qué alimentos? unas tortas fritas unos bollitos de la panadería no un alimento que te nutra o sea frutas verduras frutos secos arroz legumbres ¿sí? alimentos que nutran no cualquier alimento vacío y carente de nutrientes ¿no? porque eso va a dar más ansiedad si es esa la digamos la duda claro ¿qué harinas recomiendas? harina orgánica de grano entero harinas de grano entero y después las que se pueden usar mucho de semillas por ejemplo de lino de chía la harina de arroz sobre todo también integral hecha en casa se puede hacer si pones arroz en la licuadora tiene que ser una licuadora buena potente la licuas una arroja maní lo pones en la licuadora y se va a hacer una harina una avena cortada o sea una avena arrollada también la podes hacer harina después los frutos secos también lo podes moler y hacer harina también sirve las semillas ya dije lino chía que además tienen aceites grasos esenciales que son muy importantes consumir bueno esas harinas que sean integrales orgánicas integrales me refiero que conserven todos sus componentes que no se le sacan sus componentes perfecto después hay otra pregunta que dice que opinas de la polenta la polenta es maíz y bueno en realidad tiene digamos mi opinión es que para mi es un alimento que que no está digamos que está bastante digamos el maíz en sí de por sí el choco el maíz genera inflamación es un alimento que puede generar bastante inflamación ya de por sí y después bueno hay que ver cuán refinado está esa polenta en realidad pasa lo mismo que con cualquier otro grano en realidad hay que ver ese tema sí acá me dicen que se corta mucho se corta mucho yo me corto sí cuando cuando hablas un poquito se corta no sé qué decirle después acá hay otra persona a los de internet que vengan a solucionar este problema acá hay otra persona que dice hola gracias por el vivo y aprovecho agradecerte por este tiempo que nos estás brindando la verdad que nos sirvió un montón y además de los alimentos específicos para cada dos ya dice hay un horario recomendado también sí hay horarios recomendados y bueno también muchas gracias a la persona que me está diciendo esto hay horarios recomendados el tema es súper amplio y digamos cada dos ya los dos ya para los que no saben son energías son energías que regulan digamos hacen que nosotros estemos vivos hoy bien y también están manifestados en el clima en las horas del día en las etapas de la vida en la niñez en la adultez en la vejez en cada etapa están digamos influyendo los dos ya entonces en las horas también influyen la digamos la mañana bien temprana de 6 a 10 de la mañana es un horario kafa bien por eso kafa le conviene es el dos ya que más le conviene levantarse bien tempranito ¿sí? entonces de 6 a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la tarde por eso es el dos ya que se beneficia de desayunos más tardes y de cenas más tempranas o sea kafa se beneficia de comer entre 10 de la mañana a 6 de la tarde ¿bien? después el que le sigue es pita de 10 a 14 de 10 a m a 14 y de 10 pm a 2 am ¿bien? más de la noche por eso digamos el dos ya pita tiene que ver con el fuego y tiene que ver con la potencia digestiva y tiene que ver con el sol o sea a las 12 del mediodía una persona con un dos ya pita muy fuerte va a morir de hambre y va a pelear por la comida se va a enojar por si no tiene un plato de comida y es el mejor momento inclusive para comer a las 12 ¿bien? y no es un buen momento para hacer actividad física en ese horario porque hay mucho fuego así que ese no sería el mejor momento ni las 10 ni de 10 a 2 de la tarde tampoco a 2 de la mañana perdón y después por último bata que es de 14 a 6 ¿sí? de la tarde y de 2 am a 6 am por eso este dos ya le cuesta por ahí conciliar el sueño son los más etéreos digamos te preguntaba si habías podido poner el digamos el en vivo si lo habías podido colgar en la historia ah buenísimo buenísimo no lo pude guardar pero lo pude poner en la historia no me dio la opción de guardar es tremendo es re difícil pero yo te voy a dar el tip quédate tranquila yo te doy el tip bueno no me estoy poniendo canchero con esto bueno no me acuerdo lo que estaba diciendo y no se nos borraron los comentarios pero estabas hablando de de que estás al final de una pregunta que te habían hecho era un comentario si yo me olvidé ah de los horarios nos estabas contando los horarios ahí está si ya la respondí le dije todos los horarios bien si influyen los horarios para bueno para todo para la actividad física va a depender de la persona del momento del año de la etapa de la persona bueno etcétera van a depender pero esos son los horarios de los dos ya perfecto bueno flor no te quiero robar más tiempo ya te robé demasiado quería agradecerte por esta charla la verdad que me pareció que estuvo excelente y que nos queden las historias va a estar muy bueno para que la gente la pueda seguir viendo quería agradecerte por tu información y por todo el conocimiento que nos brindas que la verdad nos sirve un montón para la vida diaria bueno les agradezco mucho a ustedes también y bueno y a la gente que se unió y que estuvo acá presente compartiendo con nosotras les agradezco mucho bueno muchas gracias gracias flor un besito chau chau que tengan un hermoso día chau chau chau